Gracias a mis amigos de la Z, a mi novia, ay chiquitita De veras gracias a todos los medios, a don Rigoberto Olivero que nos hizo el favor De prestarnos su caballo, el caballo feo que salió ahí Gracias veras Voy a leer este pequeño papelito Toda la historia, mejor no O digo que este no Ándale Tommy A ver ahora si le firmamos ya, juegueso acá ¿Cómo se le están pasando? ¿Le seguimos o le paramos? Mira nomás es lo que llegó El pilón y los reyes de México Humildemente Echen otra vez la melodía por favor Vámonos para ustedes, para toda la gente de Jalisco ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! Y a todas las marías bonitas se le van ¡Ay, ay, ay! Acuérdate de Acapulco De aquella noche María bonita, María del alma Acuérdate de que en la playa Con tus manitas, las estrellitas las enjuagaban Mi cuerpo de marquillete, nadie al garete Venían las olas, lo columpiaban Y cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es lo que te dio! ¡Vámonos, gracias! El conmariés y conmigo, mis amigos, por acá en Guaranjara El aire lleno de flores Como una ofrenda Para ponerlo bajo tus platas Recibe la emocionada Y júrame que no mientes Porque te sientes Idolandriada ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!